La diversión duró poco. Este es uno de los tres clubes al que acudió un hombre de 29 años antes de dar positivo de COVID-19. Hasta ahora alrededor de 30 nuevos casos han sido relacionados con clubes nocturnos en el distrito de Itaewon en Seúl. Por eso las autoridades rastrean a miles de personas que estuvieron en alguno de esos lugares. El alcalde de Seúl impuso de inmediato la cuarentena. La ciudad de Seúl ordena una prohibición inmediata de las reuniones en todos los lugares de entretenimiento, incluyendo clubes nocturnos, bares y bares de alterne. A partir de ahora, esas instalaciones deberán suspender sus negocios o enfrentarán un duro castigo. Los trabajadores de ese distrito están alertados. Esperamos que los clientes cooperen más cuando les preguntamos por sus nombres para hacer un rastreo de visitantes. Todos debemos trabajar juntos. Creo que un incidente como este pudo haber pasado en cualquier parte, no solo en Itaewon. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, alerta de una segunda ola de contagios. El brote de infecciones que se produjo recientemente en lugares de ocio nos obliga a tomar conciencia de que incluso durante la fase de estabilización pueden volver a producirse situaciones similares en cualquier momento y en cualquier lugar cerrado y abarrotado. Esto no termina hasta que termina. Los nuevos contagios dañan la imagen que Corea del Sur había forjado como combatiente ejemplar del coronavirus y podrían ser advertencias para otros países a la hora de relajar las restricciones.